Música 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya amaneció en el social Los gallos cantan, jugó cantando, por la mañana, el botín se levantó. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y apareció en el ciclán. Los gallos cantan, jugó cantando, por la mañana, el botín se levantó. Ya se levantó. Ya se levantó. El buen vino llegó. Padre de Tuzahua. Ay, el buen vino viene a cantar. Los gallos y mi besos son puros y calles total. Te lo llevo de aquí a la parte, para que lo pueda espaldar. Para que lo pueda disfrutar. Ya se levantó. Y se levantó. El guaguino miraba. Y también el guaguino natural. El que nunca morirá. Se levantó. Te lo digo yo, que esta es la pura verdad. Obviábamelo, maquina, oye, mira, mamá. Pero qué pena, querido, que a la me lo voy a llevar. ¿Dónde va la loma? Santa que llano. ¿Dónde va la loma, mamá? Yo canta que llano. ¡Ay! ¡Más te vas, Guajín! Sombrero de guay. Quitando en la mano, va subiendo la loma hasta el morir. Allá lo espera, su linda guajira. ¡Ay, a qué! ¡Ay, a qué!